Llegó el día, dentro de un año tan especial como es este del centenario, llegó el día en el que se cumplen 100 años de historia de nuestro baloncesto. Creo que es el mejor día para recordar a tantas personas y organizaciones que han hecho que hoy España sea los grandes referentes del baloncesto en todo el mundo y del deporte en nuestro país. Que vinieron a la cabeza clubes, personas, que se dejaron el alma, con toda la ilusión del mundo, de manera materia, específica, más profesionalizada después, para hacer que vivamos un año en el cual estamos primeros del ranking mundial masculino, primeros del ranking europeo, femenino, nuestros clubes viviendo al máximo nivel, entrenadores, árbitros, referentes en todo el mundo. Y también viene el futuro, también es la prioridad que empiezan los próximos 100 años de nuestra historia. Y qué mejor que empezar con un verano de un señor como el que estamos viviendo, con un gran campeonato de las chicas del 19, la medalla de un fraternismo más que el femenino, el mundial que viene por delante, las categorías inferiores, masculinas y femeninas, dejando siempre el nombre del baloncesto superior del más alto. Así que quería dar las gracias a todos, celebrar con nosotros el gran momento que estamos viviendo y mirar al futuro para la máxima de las ilusiones. Por eso nuestro claim y este decente de nuestra historia, nuestro futuro. Gracias a todos. Gracias a todos.